Buenas tardes, España. Buenos días, Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar que vamos a desarrollar. Son las cuatro en punto, me gustaría esperar un par de minutos para que toda la gente que tenemos inscrita termine de instalarse el Zoom. Y nos damos un minuto, un minuto y medio y empezamos. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a Latinoamérica. Insisto, buenas tardes, España. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida en nombre de todo el equipo de W Nutrition. Mi nombre es Rafa Pérez Azuela y soy el responsable técnico global de Porcino en la empresa. Me gustaría daros las gracias por dedicar este tiempo, por uniros a este webinar y sobre todo también por adaptaros a esta nueva forma de trabajar que tenemos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Tengo que deciros que no estoy solo. Tengo conmigo dos compañeros, como quizá podáis ver, que además de darme cobertura técnica, me asistirán en el turno de preguntas. Y me ayudaron a contestar algunas de ellas, incluido las más difíciles. Así que me gustaría pedirles que se presentaran, por favor. Felipe, ¿te puedes presentar? Muchas gracias, Rafa. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar. Soy Felipe Barbosa, soy brasileño, vivo aquí en Alemania y lidero el equipo de cerdos de W Nutrition, el equipo técnico de cerdos de W Nutrition. Estaré hoy aquí con mis colegas, con Rafa, con Federico, respondiendo preguntas o apoyando de cualquier manera que sea necesario. Muchas gracias. Federico, tu turno, por favor. Buenos días, buenas tardes a la gente que se conecta desde España. Soy Federico Astorga, soy el director técnico para el sur de Europa. Tengo más o menos unos 25 años de experiencia en el mundo del porcino, agrupados profesionalmente en empresas de genética, de nutrición y de laboratorios farmacéuticos. Con lo cual espero que ese background tan completo nos pueda servir a todos de ayuda a la hora de contestar las dudas que puedan ir surgiendo durante este webinar. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por el apoyo y también me gustaría dar las gracias desde aquí al equipo de Marcom, que nos ha ayudado mucho en la parte técnica y en la parte de comunicación. Gracias Mariana, Ilinga, Cristina, muchas gracias por vuestro tiempo. Bien, os voy a explicar más o menos cómo va a funcionar el webinar. Mi presentación durará aproximadamente unos 40 minutos más o menos y al final de la presentación abriremos el turno de preguntas. Preguntas que podéis esperar o hacerlas al final o también podéis formular durante mi presentación clicando en el box que tenéis en la parte de abajo, donde pone preguntas. Podéis empezar a formular algunas de ellas. Algunas serán respuestas respondidas por mis colegas y otras, pues las que consideremos más interesantes, las pondremos a la luz en el turno de debate. Intentaremos responderlas a todas y si no, al final, os dejaremos un email para que nos dejéis todas vuestras presentaciones, todas vuestras preguntas. ¿Sí? Estetococosubis y yo creo que no hace falta explicar lo que es un estetococosubis, pero sí que hay tres razones por las que creemos que hablar de esta bacteria es conveniente en estos momentos. En primer lugar, yo creo que coincidiréis conmigo que es un patógeno muy relevante en la industria porcina y que además es emergente en muchos mercados y en muchas granjas. En segundo lugar, desafortunadamente, está teniendo cada día más relevancia como consecuencia de que es un agente fotonótico porque están creciendo algunos casos de meningitis, especialmente en algunos países asiáticos, tipo Tailandia, Vietnam o incluso algún brote que ha habido en China últimamente. Y por otra parte, yo creo que es la parte más interesante para todos vosotros, creo que si miramos hacia el futuro en un entorno en el que vamos a tener menos antibióticos o menos herramientas para controlarlo, yo creo que Estetococosubis va a ser uno de estos patógenos, junto con Escherica y Coli, con quien vamos a trabajar de forma fuerte en un futuro. ¿Sí? Bien, aquí tenéis la agenda. Arrancaré la presentación con una pequeñísima introducción. Revisaremos el patógeno y las cosas que hay desde el pasado porque es un patógeno muy antiguo y algo de la evolución. Hablaremos del presente. Casi que mi intención con vosotros es compartir lo que la ciencia nos está diciendo hoy en día al respecto de esta bacteria. Y centraremos la presentación en el futuro. En qué cosas podemos pensar de cara al futuro, cuáles son las estrategias que tenemos o cuáles son los mecanismos que están involucrados en este futuro. ¿Sí? Al final haremos unas conclusiones para pasar después al turno de preguntas y respuestas. Bien, me gustaría empezar la introducción preguntándoos qué creemos que va a pasar con el mercado de la carne mundial. O sea, yo creo que a día de hoy estaréis de acuerdo conmigo en que estamos siendo seriamente afectados por dos organismos muy pequeños, el coronavirus-19 y el virus de la peste porcina africana. A la izquierda veis el coronavirus y ya sabéis cómo nos está afectando a todos desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, cómo está afectando a nuestras reuniones, al manejo de nuestras granjas, cómo está afectando a nuestros congresos y cómo lo estamos enfocando. ¿Quién nos lo iba a decir hace dos meses? ¿No? Que estaríamos hoy así o tres meses. Y si miramos hacia el futuro, la verdad es que creo que ninguno de nosotros podrá saber responder cuál es la solución. Y lo cierto es que yo creo que estamos empezando a pagar algunos daños colaterales que se están viviendo en muchos mercados. El precio de la carne del cerdo está bajando de forma muy importante en muchos mercados. El precio de las materias primas está subiendo. Los consumos a día de hoy no están estabilizados. Incluso leí esta mañana una noticia que en Estados Unidos hay dos mataderos, dos plantas procesadoras de carne, una de JBS y otra de Smithfield Foods, que están cerradas, lo cual complica el consumo. Esto por un lado. Y por otro lado, si miramos lo que está ocurriendo en China, a mí me llamó muchísimo la atención este titular. China abre 450 empresas para la importación. Evidentemente, como consecuencia de la peste porcina africana, la demanda de proteína que hay allí es tremendamente importante. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esto? Para los mercados exportadores esto ha sido una maravilla y está siendo una bendición. Pero, ¿cuál es el futuro que nos espera en todo este asunto? Es decir, o por ejemplo, ¿qué pasará aquí en Europa si finalmente el virus de la peste porcina consigue atravesar la frontera que hay entre Polonia y Alemania? Un país tan exportador dentro de la Unión Europea. Por tanto, si tuviera que resumir lo que representa esta diapositiva en una palabra, mi resumen sería incertidumbre. Pero la cosa no acaba aquí. Es decir, la cosa, además de esta incertidumbre, yo creo que estamos sufriendo un poco de depresión en nuestro sector. ¿Y por qué os digo esto? Por lo que refleja este cuadro que veis aquí. De forma progresiva, los gobiernos o las autoridades están regulando muchas de las sustancias que nosotros teníamos disponibles para el control de los patógenos digestivos. Por ejemplo, aquí en Europa es el caso del zinc, al que le quedan un año y tres o cuatro meses, como mucho. O por ejemplo, lo que ha pasado en grandes mercados, como es el mercado chino, como el mercado ruso, que el 1 de enero del 2020, es decir, principios de este año, prohibieron los promotores de crecimiento sin más. O lo que ocurre en Brasil hace relativamente poco tiempo. Es decir, Brasil prohibió el uso de la tirosina, de la tiamolina, de la lincomecina como promotores de crecimiento hace muy poco tiempo. Por tanto, ante esta situación y con esta incertidumbre, nosotros creo que nos va a llevar a enfrentarnos a algunos patógenos o a enfrentarnos de alguna manera de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Evidentemente, algunos de estos patógenos son los que podéis ver reflejados en esta diapositiva. En la parte de arriba veis las principales bacterias, en la parte de abajo los principales virus organizados por sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo y sistémicos. Evidentemente, este cuadro o estos patógenos a los que nos enfrentaremos pueden variar entre países, pueden variar entre empresas, entre genéticas, incluso entre granjas. Pero entre todos estos, estoy seguro que va a haber muchos de los que os van a dar mucho trabajo como veterinarios o como ganaderos en un futuro cercano. Y evidentemente, uno de ellos es el tema de hoy, es este Tococosubis, es este que veis reflejado aquí, en esta diapositiva tan bonita de la revista Nature, en la que trataban de reflejar como uno de los factores de patogenicidad de este Tococosubis, que es la cápsula, varía en función del estatus de la infección. Evidentemente, no voy a contar cosas generales del patógeno porque para eso ya tenéis los libros. Lo siento mucho, podéis recurrir a nuestra Biblia, que es el Businesses of Swain, que es un libro que todos conocéis y que podéis consultar de forma habitual. Simplemente, a modo recordatorio, que sepáis que es un gran positivo encapsulado, que está presente en el 100% de nuestras granjas. Esto no significa que los animales estén enfermos, la prevalencia de la enfermedad varía entre el 3 y el 30%. Que los signos clínicos pueden aparecer desde la sala de partos hasta la semana 10, siendo como muy frecuente dos o tres semanas después del destete, lógicamente. Los signos clínicos los conocéis, no voy a hacer más hincapié aquí. También conocéis que este Tococosubis es una zoonosis y hay un poco de debate al respecto de los serotipos que son más importantes. En general, se habla de que hay 35 serotipos, pero hay debate en la comunidad clínica al respecto de si algunos de estos pertenecen a géneros bacterianos. De forma resumida, deciros que los serotipos predominantes globalmente son, como veis aquí, el número 2, el número 9 y el número 3. Aunque hay variaciones geográficas. Por ejemplo, para los que estáis aquí en Europa, nuestros principales serotipos son el 2, el 9 y el 14. Para los que estáis en Latinoamérica, el principal serotipo es el 2, aunque creo que faltan estudios epidemiológicos. O, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hay serotipos extrañísimos desde el punto de vista de nomenclatura, como es el 1.2, el serotipo 7, el serotipo 3 y el serotipo 8. Hay distribución geográfica de serotipos. Con respecto a la transmisión, deciros, insisto, en que el 100% de las granjas están infectadas y dentro de las granjas infectadas, más o menos entre el 40 y el 80% de los animales están colonizados. Esto no significa animales enfermos. Y se reconocen tres vías de transmisión. Vertical, horizontal y digestiva. Con respecto a la vía vertical, es la inicial, es la primaria, es la que se produce entre la cerda y lechón. Ocurre normalmente a nivel del parto, aunque se ha demostrado recientemente que también se puede producir una transmisión respiratoria. Saltando a la vía horizontal, es la que se produce principalmente cuando estamos hablando de brotes, se produce entre lechón y lechón. Y hay tres vías fundamentales, la vía aerosol, la vía orofecal y muy importante, muy relevante, como veremos a lo largo de la presentación, la vía de la saliva. Es decir, hay trabajos recientes que postulan la saliva como una de las principales fuentes de infección. Al respecto de la vía digestiva, mientras que en medicina humana está totalmente demostrada, en veterinaria he de deciros que hay un poco de debate en la comunidad científica. Hay autores o investigadores que piensan que existe y otros investigadores que no piensan. Yo me mojo. Creo que, dado que el cerdo es el modelo más aproximado al humano, la vía digestiva existe y la vía digestiva está asociada a algunos serotipos, como veremos, como el serotipo 9, como veremos un poquito más. Desde el punto de vista de la patogenia, aquí tenéis un esquema muy, muy simplificado. Es una adaptación del autor del artículo, de Greiner, en el cual se ve cuál es la patogénesis y cómo la distinta patogénesis lleva a las distintas sintomatologías clínicas. La diapositiva se lee desde arriba hasta abajo. Se ve que se produce la transmisión, contacto. Una vez que se produce el contacto, se produce la colonización. Una vez que se produce la colonización, se produce la progresión a través de las membranas y a partir de aquí se produce una distribución o bien a una infección local o se produce el paso hacia el torrente sanguíneo. Y este paso hacia el torrente sanguíneo puede desencaminar o en una infección sistémica que llevaría a una septicemia o bien a una infección local que generaría artritis, heumonía o endocarditis. Si bien hay un paso más y es en el cual la bacteria es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y generar uno de los principales signos que genera esta enfermedad. ¿Sí? Bien, hasta aquí la parte general. Hasta aquí la parte que todos conocéis. No os he contado nada que no supierais. Ahora me gustaría entrar un poco en lo que es el presente y evidentemente compartir con vosotros qué es lo que considero relevante desde el punto de vista de la ciencia. ¿A qué es lo que está diciendo la ciencia ahora? No tenemos tiempo para contarlo todo, pero sí algunas de las cosas interesantes. Como veis, seguramente que esto no es nuevo para vosotros. Es uno de los esquemas más famosos cuando hablamos de Estetococosubis y todo el mundo lo utilizamos porque refleja muy bien cuál es la realidad de esta bacteria. refleja muy bien que Estetococosubis es un patobionte, es decir, es un microorganismo que pertenece a la flora comensal de los animales y que tiene dos caras. Que tiene la cara de comensal no virulento, es decir, puede estar acantonado sin generar ningún tipo de problema a pesar de que tiene muchos factores de patogenicidad, como veremos a lo largo de la presentación, cápsulas, toxinas, adhesinas, y que además es capaz de producir biofilm y que este biofilm se regula mediante la comunicación entre bacterias. Pero también tiene una segunda cara y esta segunda cara es la mala, es la cara patogénica, es la cara en la que se desarrolla la enfermedad y esta cara tiene muchas implicaciones, es decir, no depende únicamente de la bacteria. Algunas de las implicaciones es que, como veis aquí, hay probablemente una susceptibilidad individual, es decir, este tococosubis en algunos casos afecta a los lechones más jóvenes, probablemente relacionado con falta de inmunidad por parte de la cerda. También hay trabajos recientes, que algunos veremos al final de la presentación, en el cual se habla de la interacción, del estatus de la microflora, de la microbiota, cómo está interactuando la microbiota en los momentos cercanos al destete. Por otra parte, sabéis que el control medioambiental influye de forma muy relevante en esta bacteria. Sabéis que cuando llegan los inviernos, para nosotros en España es más fácil, para Latinoamérica es un poco más complicado, cuando a nosotros nos llega septiembre, octubre y noviembre, nuestros granjeros empiezan a cerrar las ventanas, esto genera una mala ventilación del aire, irritación de las vías respiratorias, problemas de ventilación y esto desencadena problemas de estetococosubis. Aparte de esto, hay una serie de factores concomitantes que están, vamos a decir, haciendo de gatillo, de desencadenador. Dentro de estos factores concomitantes tenemos las bacterias, de las cuales yo destacaría micoplasma y neumonin, destacaría también el antiguo hemófilos parasubis, ahora llamado glasenera parasubis, y también destacaría borbetela bronquiséptica. Y por otra parte, tenemos los virus, de los cuales me gustaría destacar dos, unos el virus del PIRS y otros el virus de la gripe. Destacaría estos dos básicamente por su influencia o su interacción con las células del sistema inmune y su relación con la inflamación del aparato respiratorio. Me gustaría profundizar con vosotros un poquito más, no mucho, pero un poquito más en lo que es la virulencia de esta bacteria, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, me gustaría hacer un ejercicio con vosotros, y es pensar en los factores de virulencia que conocéis de Escherichia coli. Si pensamos en las fimbrias o las avecinas, F4, F5, F6, F18, F18AB, F18BC, o las toxinas, toxina termonale, toxina termostable, ¿cuántas somos capaces de contar con Escherichia coli? ¿20? ¿15? Bien, en el caso de este Tococosuis es muy diferente. En el caso de este Tococosuis, aunque la ciencia no está de acuerdo al 100%, se describen 100 factores de patogenicidad, de los cuales hay 37 que se consideran críticos. Evidentemente, no los voy a describir todos, pero sí algunos relevantes para que veáis cuál es su influencia. Por ejemplo, la cápsula de lipopolisacáridos es muy relevante porque es capaz, este Tococosuis tiene la capacidad de hacerla más gruesa o más delgada en función de muchos parámetros, en función de si está en el torrente sanguíneo o está en el lumen del digestivo, si está frente a un pH básico o un pH ácido. Por ejemplo, este Tococosuis es capaz de desarrollar unas proteasas y estas proteasas son capaces de degradar lo que sería la primera línea de defensa. Sabéis que este Tococosuis es un patógeno mucosal y que los mucosales necesitan de inmunidad de base local y la primera línea de defensa de la inmunidad de base local son las inmunogonorinas A. Este Tococosuis es capaz de destruirlas. Por otra parte, este Tococosuis también ha desarrollado una proteína que se llama FHD que es capaz de interferir con el mecanismo, una de las vías del mecanismo de defensa del complemento. Es decir, esto le permite en algunos casos escapar del sistema inmune. Es una bacteria realmente poderosa. O, por ejemplo, también tenemos la toxina, una de las toxinas principales de este Tococosuis como es la suilusina que tiene un papel fundamental en su interacción con el hospedador, con las células del hospedador. O, por ejemplo, tenemos otros. Evidentemente no, no voy a citarlos todos. Simplemente quería destacar que esto es un ejemplo, esto que veis aquí a la derecha, de cuáles son los mecanismos de adhesión de este Tococosuis a las células del sistema nervioso central. Y se repite, son cuatro. Uno es la adhesión, la segunda fase sería el escape por parte de las células del sistema de este Tococosuis del sistema inmune, la interacción de este Tococosuis con las células del sistema nervioso central y cómo este Tococosuis mediante estos factores de patogenicidad tiene la capacidad incluso de escaparse de un mecanismo de defensa que generan las células que es la producción de peróxidos. Como veis, estamos en definitiva ante una de las bacterias diría yo y es mi opinión personal que tiene mayor capacidad de producción de factores de patogenicidad en medicina veterinaria y en medicina humana. Y esto se refleja también en esta diapositiva. Es decir, esto no es la invasión del sistema nervioso central como veíamos en la diapositiva anterior, es la invasión del sistema digestivo porque hay autores que defienden que este Tococosuis es un patógeno digestivo y que puede alcanzar, puede producir la infección desde la vía digestiva. Como veis aquí, este Tococosuis tiene un montón de factores de virulencia, no voy a citarlos todos en ningún caso, pero veis aquí, por ejemplo, como la subiluicina, esta toxina, está produciendo poros en las células epiteliales del intestino, degradándolas, destruyéndolas y provocándolas una apoptosis o como algunas de las proteasas liberadas por esta bacteria son capaces de destruir las uniones fuertes del digestivo. Es decir, como digo, estamos ante una bacteria muy, muy compleja que es capaz de producir o que podría ser capaz de producir la traslocación desde el lumen intestinal hasta los órganos de hiana atravesando el digestivo. Y esto se refleja en este trabajo y se refleja en este mismo trabajo. Y es decir, este grupo de investigadores que defienden la infección de este tococo suiz a partir del digestivo hace una comparativa entre el cerdo y el humano. Y esta comparativa es, intentan buscar cuáles son las condiciones favorables para que este tococo suiz se desarrolle a nivel de la luz intestinal y provoque el crecimiento de la bacteria y provoque esta traslocación que hablamos. Pues bien, en humanos esta infección desde el punto de vista digestivo es muy sencilla, se produce cuando comemos carne cruda. O, por ejemplo, los tailandeses que tienen un tipo de sopa que consiste en carne cruda y sangre. Si esta carne o esta sangre están infectadas con este tococo suiz, la primera causa de meningitis en algunos pacientes en Tailandia es como consecuencia de la infección digestiva. O, por ejemplo, en humanos también se produce esta pérdida de la integridad intestinal cuando, en casos de alcoholismo o en casos de cirrosis. Vale, pero ¿y qué pasa con los cerdos? ¿Cuándo se producen estas condiciones para que este tococo suiz crezca en la luz intestinal y se produzca y se produzca la traslocación? Pues, os van a resultar familiares. Se producen, por ejemplo, en casos bruscos de, en cambios bruscos de alimentación cuando se pasa de la comida líquida a la comida sólida en el momento del bistete. O, por ejemplo, cuando se pierde la integridad de la pared intestinal cuando se producen infecciones de, por ejemplo, este tococo suiz o algún virus, perdón, escherichia coli o algún virus o algún parásito tipo media suiz. ¿Os suena? Es exactamente por este motivo por lo que estoy diciendo que el bistete es uno de los momentos más críticos para el inicio del desarrollo de la enfermedad. Es decir, nosotros no tenemos que pensar que este tococo suiz se produce o se genera o se desarrolla en la semana 6 cuando vemos los síntomas. No, 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 no. Es mucho más atrás. Es, hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo con la integridad de la pared intestinal en los momentos alrededor del bistete antes y después como veremos en alguno de los trabajos que os he traído para la presentación. Bien, dejamos la parte del presente y de lo que la ciencia nos dice y miremos hacia el futuro. Al final nosotros tenemos que trabajar para intentar controlar este tococo suiz. Aquí veis un esquema que más o menos reflejaría a lo que voy a cubrir en los próximos minutos. Tenemos que hablar un poquito de diagnóstico, algo de tratamiento, no mucho y me centraré en la parte de prevención en estos dos aspectos. Desde un punto de vista de diagnóstico en este tococo suiz yo diría que es muy fácil. O sea, si tienes un poquito de experiencia en cerdos es relativamente fácil identificarlo. Lo único que tienes que hacer es diferenciarlo de patógenos que generen sintomatología nerviosa como podría ser hemófilos para suiz, clase de la para suiz o diferenciarlo de patógenos que generen patología articular o artritis como por ejemplo podría ser micoplasma y sinoviae. Lo que pasa es que para mí esto es demasiado sencillo y yo creo que tenemos que centrarnos de alguna manera en hacia dónde va el diagnóstico con este tococo suiz. Y hay un fuerte desarrollo, es decir, he de contaros que hay un fuerte desarrollo en el mundo del diagnóstico frente a esta bacteria que está dividido en dos tipos de trabajos, técnicas moleculares por un lado y serología por otro. Las técnicas moleculares tenemos varias, la All Standard es esta que veis aquí, la MLST que es Multilocus Sequencing Typing que es una técnica muy potente, muy poderosa pero que quizá tiene poca aplicación práctica para nosotros a la hora de aplicarlo en grandes mostreos. Yo creo que con lo que vamos a trabajar o con lo que quizá ya algunos de vosotros estéis trabajando es con PCR frente a este tococo suiz. PCR cuantitativos, por ejemplo, que sean capaces de evaluar la carga bacteriana o PCR específicos que intenten buscar genes concretos buscando virulencia o buscando determinados factores de virulencia. Por otro lado, muy caro todavía para nosotros, seguro que se está utilizando seguro no, os aseguro que se está utilizando a nivel de investigación la secuenciación del genoma completo de las bacterias y los virus, esto ya está de moda. Esto nos dará muchísimas informaciones, es decir, al final identificar o secuenciar completamente el genoma de las bacterias nos permitirá clasificar, clasificar en altamente virulentos, hacer una clasificación muchísimo más peligrosa. Asimismo, también tenemos la serología, hay desarrollo de serología, probablemente no esté tan disponible como las técnicas moleculares, como los PCRs, pero la serología tiene una implicación importante, sobre todo a nivel de investigación, se está evaluando mucho qué es lo que ocurre a nivel de inmunidad maternal. Hay inmunidad maternal en esta bacteria y hay interacción con la inmunidad maternal y yo creo que hay mucho trabajo desarrollado por la gente de Canadá, Mariela Segura y Koshak están trabajando y quizá en un futuro tendríamos, esta serología podría servir para la evaluación de futuras vacunaciones. Con respecto al manejo del tratamiento de la higiene, no os asustéis, no voy a hablar de todas estas cosas, esta diapositiva simplemente sería, daría para un webinario completo, simplemente quería, para mí hay cinco puntos importantes a tener en cuenta con respecto a estos tres enfoques, uno es la bioseguridad y aquí solamente voy a remarcar un concepto de cada uno de ellos, aquí es muy importante tener en cuenta los concomitantes, sé que es fácil decirlo, sé que es más difícil cumplirlo, pero hay que tener controlados los concomitantes, ¿sí? En el apartado de predestete yo creo que tenemos que poner la atención en el procesado del lechón en el momento del nacimiento o en los días justo pre, posteriores al nacimiento, hemos de tener en cuenta heridas, dientes, colas, cambios de agujas y también de forma muy significativa el consumo de pienso predestete porque este va a tener una enorme influencia en el siguiente periodo, no solo en toda la vida del desarrollo del lechón, sino en el desarrollo de la microbioma en el desarrollo de esto que estamos buscando que es fundamental y es que el cambio brusco entre el predestete y el postdestete se haga lo más suave posible y en este sentido lo que es más importante en el postdestete es intentar controlar las infecciones secundarias, buscar calidad del lechón y sobre todo, sobre todo, sobre todo tener muy en cuenta que es un tema que es relevantísimo, que es la integridad de la pared intestinal. Estos dos temas como veis y veréis en algún trabajo que os he traído también son súper relevantes no solo para este tococosubio sino para cualquier tipo de patógeno bacteriano que esté afectando en el periodo alrededor del destete. Con respecto a los tratamientos antibióticos hay que tener en cuenta qué tratamos, con qué tratamos y cuánto tratamos. cerdas, lechones, hay algunas prácticas habituales en granjas o en empresas que tratan de forma sistemática y esto tiene una influencia muy muy relevante en el futuro de los animales. Y por el nivel de higiene deciros que estrepto es un germen bastante sensible a la mayor parte de los desinfectantes que hay empresas o veterinarios que recomiendan el lavado de las cerdas para incrementar el tema de higiene y recordaros que estreptococosubis es capaz de producir biofilm. Cuando pensamos en cualquier enfermedad en prevenir cualquier enfermedad lo primero que se nos viene a la cabeza son las vacunas. En el caso de las vacunas de estetococosubis no hay consistencia. Hay algunos países que tienen algunas vacunas comerciales que no están dando resultados de forma consistente. Hay varios hándicaps con respecto a este tema. Uno es la diversidad genética estetococosubis es muy diverso genéticamente hablando. Hay múltiples serotipos que afectan incluso hay granjas infectadas con múltiples serotipos y no hay protección cruzada entre serotipos. Desde un punto de vista de vacunación cuando desarrollas una vacuna o si desarrollas vacunas inactivadas la capacidad de producir antibióticos o perdón anticuerpos frente a la cápsula que sería uno de los puntos principales es muy baja solo podríamos conseguirlo con multi inyecciones y esto no es práctico habitualmente. Ojo cuando pensamos en hablar de vacunas atenuadas por el tema de la virulencia y hay un elemento fundamental que es un elemento de debate aquí precisamente en esta enfermedad y es ¿a qué categoría vacunamos? ¿Vacunamos a las cerdas? ¿Vacunamos a los lechones? ¿Vacunamos a los dos? ¿Nos daría tiempo? ¿Qué pasa con la inmunidad maternal? Aquí hay un tema de debate realmente importante. Hay alternativas a las vacunas comerciales esas alternativas son vacunas autógenas o autovacunas con resultados igualmente variables conozco buenas experiencias y conozco experiencias terribles el gran secreto de las vacunas de las autovacunas comerciales que pueden proveeros algunas empresas pues es el aislamiento de la cepa el aislamiento de la cepa o de las cepas que se infectan pues no es fácil y hay que ir a buscarlo a sitios que son relativamente complicados como podría ser pues las meninges el bazo o las articulaciones en ningún caso de los sitios de los sitios fáciles hay un futuro evidentemente Strepsus es un patógeno importante y hay grupos de trabajo que están buscando vacunas avivulentas y probablemente de subunidades este es el futuro pero lo cierto es que hasta ahora no hemos encontrado la solución ideal no hay un producto milagroso o una situación milagrosa es decir yo creo que tenemos que tener en cuenta que este tococosulis es un patógeno tremendamente complicado y para el que de momento no hemos encontrado una solución pero yo os quiero proponer y es un poco el objetivo de la charla quiero proponeros que probablemente uno o dos de las áreas de trabajo en las que más vamos a trabajar en un futuro es el área digestiva el área digestiva ya conocéis cuáles son las funciones ya conocéis que existe una relación importantísima entre lo que ocurre a nivel digestivo lo que ocurre a nivel del eje microbiota intestino y cerebro ya sabéis que la microbioma está de moda todo el mundo está intentando trabajar yo creo que es muy muy poderoso y además hay muchos trabajos y son realmente poderosos desde el punto de vista del análisis bioinformático lo único que es un poco caro todavía todo el mundo está buscando esto todo el mundo está buscando una microbiota sana y cómo se define la microbiota sana es decir qué significa que un lechón tenga una microbiota sana pues está resumido aquí es decir una microbiota sana es una microbiota una microbioma o microbiota en la cual haya una alta diversidad de bacterias en el digestivo al mismo tiempo hemos de buscar una baja variabilidad entre los animales es decir queremos que nuestros animales tengan mucha variedad de géneros en su digestivo pero que haya poca variación que sean muy homogéneos entre ellos también estamos buscando ausencia de disbiosis ausencia de patógenos o también se están buscando cosa muy muy interesante buscar géneros bacterianos que sean capaces de producir o de ayudar a producir sustancias que inactiven estos patógenos por ejemplo ácidos grasos de cadena corta o ácidos que son capaces bacterias como los lactobacilos que sean capaces de bajar el pH o directamente sustancias que tengan capacidad antibacteriana ¿sí? y en el caso concreto de este tococo suis ¿qué podemos hacer? es decir podemos hacer algo al respecto de la microbioma y la respuesta es que probablemente podemos hacer algo pero hemos de mirar hacia atrás porque como sabéis perfectamente todo lo que ocurre del lechón al final del matadero está influenciado por tres o cuatro elementos fundamentales el peso al destete perdón el peso al nacimiento el peso al destete y las transiciones diferentes en las que en las que vayan a hacer por tanto si queremos trabajar en microbioma si queremos trabajar en microbiota con respecto a procesos respiratorios o incluso este tococo suis hemos de echar la cuenta atrás y aquí os traigo un trabajo muy interesante de cuáles son los factores que podrían estar influenciando la microbioma del lechón recién nacido y por tanto toda su vida a nivel a qué es lo que ocurre a nivel del lechón por ejemplo cosas que pueden influenciar cómo se desarrolla el parto lo que come la cerda la propia microbioma de la cerda evidentemente el ambiente la capacidad de ingesta del lechón cómo procesamos a los lechones puede influenciar en la microbioma si inyectamos de forma masiva a los animales si los animales tienen acceso o tienen sufren recirculaciones víricas bacterianas o están contaminados por algún tipo de patógeno o por ejemplo también tiene una influencia muy importante cuáles son las medicaciones de los lechones predestete y postdestete que están recibiendo esto tiene mucha mucha influencia en la microbioma por tanto si nosotros tenemos que influenciar en microbioma insisto de nuevo no tenemos que irnos a la semana 6 tenemos que pensar en el lechón recién nacido y la pregunta es ¿hay cosas al respecto de microbiota ya? y este tococo suís y la respuesta es que sí empieza a haber trabajos recientes muy bonitos de leer no os preocupéis en la gráfica no vais a ver nada os lo voy a explicar yo estos son dos trabajos que os he traído de dos universidades una es la universidad de Babeningen en Holanda en colaboración con el IRTA aquí en Cataluña y el grupo de aquí en España y el grupo de Virginia Aragón en el cual hicieron una comparativa secuencial es decir fueron tomando muestras de la tonsina palatina en animales de distintas edades ¿sí? y fueron comparando la microbiota entre los animales sanos y los animales enfermos y ¿sabéis qué? de una de sus conclusiones fue que los animales enfermos evidentemente tenían una reducción de la diversidad es decir tenían menos géneros bacterianos y ¿sabéis otra cosa muy importante? es que esto de nuevo insisto no empezaba en la semana 6 o en la semana 7 esto empezaba las mayores diferencias con respecto a la microbioma específicamente buscando situaciones de estetococosubis empezaban en el periodo predestete cuando había disbiosis y otra de las cosas importantísimas que detectaron asociaron algunos géneros bacterianos como este que veis aquí moraxela a las microbiomas más sanas es decir cuanto más moraxela aparecía menos problemas de estetococosubis había hicieron un segundo trabajo con resultados más o menos aproximados y es que trataban de evaluar cuáles eran las especies bacterianas que de alguna manera estabilizaban la flora tonsilar ya sabéis que estetococosubis se acantona en las tonsilas y sus conclusiones fueron que moraxela actinobacilus y estetococosubis son los patógenos más importantes a nivel de la flora tonsilar y de nuevo encontraron que moraxela se asocia a aquellos animales que tienen una microbiota más sana pero encontraron una cosa también muy interesante y es que encontraron una correlación negativa entre la aparición de estos dos géneros bacterianos rotia y prebotealácea como candidatos una correlación negativa cuanto más rotia y prebotealácea había menos problemas de estetococosubis por tanto dedujeron que probablemente estos grupos bacterianos estaban generando algún tipo de sustancia antibacteriana que hacía o impedía desarrollarse de forma tranquila a estetococosubis seguro que cuando pensamos en microbiota todos estamos pensando en lo que ocurre a nivel digestivo estamos pensando en el digestivo y en el número ese de mil millones de bacterias que tenemos por centímetro cuadrado en nuestro hílion pero hay que pensar cuando hablamos específicamente de estetococosubis hay que pensar en otras localizaciones si recordáis al principio de la presentación nos había dicho que ahondaríamos un poquito más en la saliva de los animales este es un trabajo muy reciente también de un grupo de japoneses con vietnamitas que analizan la microbiota específico buscando estetococosubis en cuatro o cinco sitios analizan la microbiota a nivel oral a nivel fecal a nivel vaginal tanto en la cerda como en el lechón y lo buscan también en los comederos y los bebederos ¿sí? y sus resultados son muy concluyentes no os preocupéis solo os tenéis que fijar en el color rojo aquí veis la microbiota de la saliva como estetococosubis en rojo es una de las especies más prevalentes en la saliva aquí veis las heces aquí veis la microbiota vaginal veis también hay rojo aquí veis los comederos y aquí veis los bebederos y aquí veis una gráfica de la evolución de las distintas cepas de estetococosubis específicamente estetococosubis en rojo durante las edades de los animales ¿sí? por tanto significa su conclusión y es la que yo os quiero transmitir es que estetococosubis es un germen que está adaptado a vivir en la saliva es uno de los puntos principales de control porque la saliva y la tonsila le gusta y desde mi punto de vista y desde mi punto de vista y esto es para los nutrólogos el enfoque nutricional debe venir por esta vía es decir tenemos de pensar en formular raciones que probablemente pongan menos cantidad de almidón o polisacáridos o azúcares en la cavidad oral de los lechones de manera que impidamos el crecimiento de los animales ¿sí? Cuidado cuando procesemos los animales porque evidentemente como veis este estetococosubis está precisamente en la saliva de forma importante y cualquier error a la hora de procesar los lechones heridas etcétera evidentemente esto está facilitando la infección estamos llegando casi al final de mi presentación y simplemente quería explicaros por qué creo que hemos de buscar alternativas nosotros como sector para mí los antibióticos son son salvan vidas son herramientas maravillosas tanto en medicina humana como en medicina veterinaria y tenemos que preservarlos y utilizarlos de forma adecuada el problema es que concretamente para controlar este estetococosubis llevamos utilizando amoxicilina en pienso y en agua durante mucho tiempo 30 años y simplemente quería traeros un trabajo de una interacción de un trabajo muy reciente también del año pasado en el cual se demuestra como cuando nosotros estamos administrando antibióticos el tracto digestivo tiene una interacción negativa en cuatro puntos fundamentales que están reflejados aquí por un lado se reduce la diversidad de la microbiota es decir cuando administramos de forma masiva antibióticos estamos haciendo justo lo contrario de lo que estamos buscando en estos momentos por otra parte se debilita el sistema inmune por muchos mecanismos además estamos contribuyendo a la resistencia o a la creación o al acantonamiento de bacterias de bacterias especialmente resistentes y por otra parte también hay una interacción a nivel metabólico por tanto los antibióticos sí pero hemos de tener cuidado de no usar de ellos pero esto que veis aquí no es lo más grave y lo más grave es este trabajo también del año pasado es un trabajo muy interesante liderado por Marcelo Boschak y una universidad tailandesa en Tailandia es el sitio donde mayor número de meningitis en humanos hay en el que analizaron la susceptibilidad antimicrobiana de estetococos suís aislados en cerdos y aislados en humanos ¿sí? y los resultados son potentísimos o sea no hablamos de una cepa de estetococos suís hablamos de una colección de estetococos suís de más de 200 aislamientos ¿sí? y de estos todos eran resistentes a macrónidos y tetraciclinas tenían una sensibilidad intermedia a la penifilina G a la gentamicina enrofloxacina y nofloxacina y evidentemente son sensibles a los antibióticos que nosotros estamos utilizando de forma sistemática ¿sí? sus conclusiones son las que yo os comparto las conclusiones son clarísimas es el primer reporte que se hace de multiresistencia frente a antibióticos en cepas de estetococos suís en cerdos y en humanos y esto nos ha de llevar a buscar alternativas hay alternativas tenemos que buscar moléculas que sean capaces de frenar el desarrollo de la bacteria o de limitarlo o incluso de inhibirlo hay distintas moléculas en el mercado distintas sustancias yo diría que no hay una silver wallet que llaman la producción de algunas de estas moléculas como por ejemplo pueden ser las citomoléculas o los ácidos grasos de cadena corta o los ácidos orgánicos o prebióticos o probióticos lo que hacen es interaccionar con la pared bacteriana con los mecanismos energéticos o simplemente modulando la flora probablemente el éxito de estas alternativas venga de la combinación de muchos de ellos y para concluir simplemente quería deciros que aún hay muchas cosas que descubrir de este cetococos suís es un patógeno muy complejo muy diverso que está influenciado por muchas situaciones en Europa principalmente en un escenario en el que nos van a quitar el zinc para Latinoamérica quizá no sea tanto problema pero un escenario en el que habrá menos herramientas disponibles para controlar los distintos patógenos yo creo que vamos a tener mucho trabajo como veterinarios en dos patógenos uno es cetococos suís y el otro será escherichia coli como veis como habéis visto durante la presentación puede haber algún tipo de interrelación entre ellos y el control de esta bacteria no es no es fácil hay que tener en cuenta patógenos que desencadenan la enfermedad la intervención y la detección insisto no es en la semana 6 hemos de ir a buscar lechones recién nacidos y el control desde mi punto de vista teniendo en cuenta todos estos nuevos trabajos de la traslocación de cepas de cetococos suís a partir del digestivo ha de venir desde dos puntos de vista uno a través del control de la microbiota y la estabilización de esa pared intestinal sin perder de vista la infección sistémica y hasta aquí es donde yo os quería contar me he pasado unos minutos de la presentación nada quería daros las gracias por vuestra atención y si os parece pues abrimos el turno de preguntas muchas gracias Rafa tenemos preguntas aquí y seguimos contestando Federico y yo Javier Bralago Guillermo está preguntando al tener una prevalencia tan alta y ser asintomático debe existir un factor que dispara la patogenicidad ¿cuál sería el principal agente que inicia la infección? Guillermo dejo para los veterinarios pero a mí está muy claro con la presentación de Rafa que son diversos factores que pueden iniciar la prevalencia y la patogenicidad de streptococcus factores que son desde los animales con factores predisponibles en los animales genéticos en los animales pero también bacterias y virus que empiezan a contaminar y a disminuir la cantidad o la efectividad del sistema inmune de los lechones entonces son factores muy variables pero seguro que se puede pasar desde contaminaciones de virus y bacterias hasta características de los lechones de la genética de los lechones siendo más propicios más propensos a una infección por streptococcus más preguntas el uso de acidificantes en nutrición puede disminuir la concentración de streptococcus en saliva la respuesta es que creo que sí es decir a pesar de que streptococcus tiene muchos mecanismos para defenderse como he comentado streptococcus crece mejor en pH entre 7 y 7,5 pero es capaz de atravesar el digestivo es capaz de sobrevivir al pH del estómago y puede generar una infección pero sí que puede ayudar aquí tenemos otra pregunta que dice ¿cómo se puede explicar la infección a nivel intestinal y no detectar streptococcus en heces? quizá me he explicado mal no digo que no se detecten pero no se detectan de forma tan masiva como en otras localizaciones de hecho está demostrada la vía está demostrada la vía orofecal en la transmisión entre lechones tenemos otra pregunta de William Quevedo que nos dice ¿se sabe qué sustancias presentes en alimento podrían influir sobre la virulencia de streptococcus por ejemplo en salmonella son los ácidos orgánicos fuertes? no sé si queréis Felipe que tú que tienes un componente tradicional quieres responder esta pregunta no sé si sobre la virulencia pero sí sobre el crecimiento este streptococcus es un germen al que le gustan mucho los almidones le gustan mucho los azúcares y por tanto un incremento de los niveles de azúcares en la dieta especialmente a nivel de la cavidad oral favorecería el crecimiento no sé si tanto la virulencia la virulencia como digo depende de de muchos factores exactamente esto es que estamos hablando aquí también Federico y yo y Federico he contestado a Luis García Rodríguez una pregunta muy similar y que entendemos que sabemos nosotros de que los streptococcus tienen una gran predilección por el uso de sustancias específicas como está diciendo aquí Federico como por ejemplo los alfavulcanos como fuente de energía y cuando trabajamos con almidón especialmente almidón hay una una degradación en la boca una degradación muy rápida en la boca que facilita la multiplicación del streptococcus por esta predilección que tiene la bacteria por alfavulcanos entonces eso podría ser una explicación hay algunos grupos aquí en Europa que están trabajando con un cambio de piensos disminuyendo la cantidad de almidón disminuyendo la cantidad de azúcares y trabajando un poco más con fibras que son llamadas fibras funcionales la idea y la pregunta es que Rafa también ha dicho durante la presentación es que tenemos que pensar que disminuyendo la cantidad de almidón disminuyendo la cantidad de azúcar y aumentando la cantidad de proteína en los piensos también podríamos aumentar la cantidad de colonias de E. coli por ejemplo entonces por eso es importante también trabajar con las fibras porque las fibras ya hay un trabajo muy interesante de una de una equipe holandesa que está demostrado que las fibras funcionales pueden disminuir la cantidad entonces de E. coli entonces es una combinación de disminuir los almidones por estreptococos suiz y aumentar la fuente de fibra para disminuir o controlar las colonias de E. coli también Hay una pregunta de Rafael Herbaz que le pregunta si la saliva serviría como un método diagnóstico fiable la respuesta es que sí visto los nuevos trabajos y la presencia de estreptococos suiz en saliva decirte que sin ninguna duda será un método de diagnóstico fiable la saliva tiene un inconveniente cuando hablamos de diagnóstico tiene un inconveniente y es el procesado todos estáis acostumbrados a trabajar con los fluidos orales que no es una muestra muy fácil pero se está haciendo es decir estoy seguro que en un futuro relativamente cercano haremos PCRs de salivas para ver cuál es el estatus de la infección con respecto a estetococos suiz la respuesta es que sí tenemos más cosas en el caso de las vacunas tenemos una pregunta de Estefanía en el caso de las vacunas convendría más vacunar a las madres o a los lechones ¿qué momento sería el adecuado? ¿habría alguna interferencia con los anticuerpos maternales? la respuesta es que no se sabe a día de hoy es decir conozco experiencias en los dos sentidos conozco experiencias que han hecho vacunación con vacunas autógenas en cerdas que han tenido algún resultado positivo en el control de procesos de estetococos suiz más bien articulares en la lactación pero que no han sido capaces de controlar procesos meningíticos durante la transición con respecto a la vacunación de los lechones también conozco algunos casos en los cuales se ha hecho vacunación de forma temprana porque si tienes la infección en la semana 5 o 6 2 o 3 semanas después del estete que es lo más frecuente pues se han producido algunos casos de interferencia con la inmunidad maternal por tanto realmente no te puedo contestar a esta pregunta porque no se sabe muy bien depende un poco de cuál sea tu problemática Hay una pregunta aquí Marcelo ¿Cómo conjugan dietas de primera etapa requerimientos de lactoso almidón los cuales son los mayores en la etapa productiva? Si estoy de acuerdo Marcelo que los requerimientos de lactoso y almidón son muy altos pre-destete pero también tenemos que entender que trabajamos un poco de maneras diferentes en América Latina y en Europa en América Latina se puede todavía trabajar con niveles muy altos de lactosa niveles muy altos de almidón porque son son piensos todavía muy seguros porque ahí se puede utilizar muchos agentes antimicrobianos como como los zinc como los AGPs los promotores de crecimiento aquí en Europa se cambió mucho y miramos cada vez más una reducción de estos para disminuir los patógenos una utilización de fibra para estimular también un poco más para controlar también un poco más el crecimiento de E. coli entonces no es tan fácil disminuir sin cambiar toda la manera que formulamos el pienso entonces es una combinación de factores por ejemplo disminuir la cantidad de proteína disminuir la cantidad de lactosa son factores combinados que nos levan a producir un alimento seguro todavía seguro sin utilizar óxido de zinc sin utilizar los promotores de crecimiento tenemos una pregunta un comentario y una pregunta de Antonio Balomo hola Antonio cómo estás refuerza lo que estamos comentando de la interacción entre la sanidad la nutrición de los lechones tener en cuenta el tipo de almidón y los polisacáridos la pregunta es la importancia del agua de bebida como vehículo de las bacterias es un vehículo de transmisión como os he enseñado en el trabajo que evidentemente está a vuestra disposición en el trabajo del grupo japonés una de las fuentes de transmisión que veían a través de los swaps eran los bebederos por tanto la bacteria puede estar presente en los bebederos y no solo eso hemos de tener en cuenta un tema fundamental y es que este tococo suís es una bacteria productora de biofilm biofilm es difícil de desafiar difícil de controlar y además le permite a las bacterias productoras tener un exceso de resistencia por tanto la respuesta es sí vehículo de transmisión de la bacteria sí cuidado hemos de limpiar y tener en cuenta la formación de biofilm tenemos otra pregunta de Juan Rodríguez que nos pregunta para el control a final de lactación ¿qué produciría menos impacto en el lechón de cara a la microbiota? tratamiento inyectable u oral con altas incidencias en las transiciones plantearías tratamientos medicamentosos en las madres en qué momento afectarían a la microbiota posibles estetococos no patógenos pero que pudieran dar inmunidad cruzada al lechón gracias pues Juan sobre si se afectaría más desde el punto de vista inyectable o desde el punto de vista oral creo que se afectaría más desde el punto de vista oral por el simple hecho de que hay una parte de los antibióticos que se absorberían por la vía sistémica y habrían menos disponibilidad a nivel del tracto digestivo ¿plantarías tratamientos medicamentosos en las madres? pues justo exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo pero quizá ante una situación de emergencia como puede ser la que quizá tú estés viviendo quizá se pueden hacer y conocido en algunas ocasiones blanqueos a nivel de las cerdas para minimizar la transmisión vertical y para minimizar la transmisión horizontal y a partir de de un momento dejar la medicación porque tu siguiente pregunta ¿afectaría a la microbiota posible este toco con los patógenos? la respuesta es que sí está totalmente demostrado hay trabajos muy interesantes en el caso de hemófilos para suís que la microbioma está en equilibrio y que la aplicación masiva de antibióticos desequilibra este equilibrio por ejemplo en el caso de hemófilos para suís si aplicamos antibióticos nosotros estaríamos matando los hemófilos para suís que no son virulentos y esto favorecería el desarrollo de virulentos por tanto aunque te parezca quizá un poco agresivo quizá el planteamiento es dejar de medicar de forma sistémica quizá no de forma brusca hacer un blanqueo total de lo que de lo que ocurre y empezar con estrategias desde 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 el inicio vamos a por más preguntas tenemos una de Víctor Manuel Cabrera en la práctica de campo es más frecuente la vacunación de los lechones a partir de las tres semanas de vida o incluso antes revacunándolos dos semanas después ¿qué experiencia tienes sobre un esquema de vacunación así? ¿existe interferencia con anticuerpos maternos? en la práctica de campo vacunación a partir de las tres semanas de vida frente a estetococosuis no tengo mucha porque los problemas que estamos viviendo es verdad que hay problemas de estetococosuis más alargados en el tiempo es decir más a partir de la quinta o la sexta semana los he visto incluso personalmente en granjas que he visitado pero la mayor parte de la mayor concentración de problemas de estetococosuis ocurren entre la semana cinco de vida del lechón y la semana ocho aproximadamente con un patógeno como este tan complicado con una entiendo que puedes estar utilizando una vacunación inactivada el desarrollo de anticuerpos probablemente no sería suficiente no te daría tiempo con este esquema que estás planteando tendrías que ir a vacunación quizá un poco más temprana y si la pregunta es si hay interferencia con la inmunidad maternal la respuesta es que sí al menos lo que yo he leído es que se está elucubrando cuál es la interferencia realmente no se sabe muy bien hay muchas cosas que no se saben pero sí que hay respuesta con la inmunidad maternal otra pregunta que tenemos por aquí en este caso los programas de estética con antibióticos cómo afectan a la microbiota de lechón son buena estrategia un poco en la misma línea los programas de estética con antibióticos afectan a la microbiota de lechón la respuesta es sí depende de qué tipo de antibióticos depende de cuánta dosis depende de hacia dónde vamos la tendencia global es en algunos casos está completamente prohibido por ejemplo aquí hay países en Europa donde la aplicación de piensos medicamentosos no es legal sí que está legalizada la aplicación de antibióticos vía agua y no se utiliza de forma masiva se utilizan en pulsos en muchas ocasiones cuando se detectan casos de estetococosuis qué tan recomendada es realizar medicación a toda la nave depende un poco de la gravedad o de la experiencia que tengas estetococosuis es una bacteria que puede producir un 30% de mortalidad tranquilamente entonces los tratamientos más frecuentes que son capaces de parar un brote suelen ser beta-lactámicos vía agua y yo sí que te recomendaría realmente utilizar la medicación en toda la nave o al menos los animales que sean depende de si la nave es una nave multidad o la tienes compartimentada porque la transmisión de la bacteria es relativamente fácil Un comentario Rafa a tu respuesta anterior de verdad estoy de acuerdo porque hay una pregunta muy similar a esa y ¿qué tenemos que hacer? tenemos que elegir estrategias donde mantenemos un equilibrio de microflora esto está muy claro aquí en en Europa como ha dicho Rafa nosotros estamos trabajando sin sin AGPs y de verdad que hay estudios que demuestran que el uso de agentes microbiales y en y en momento post tiene efectos también a largo plazo lo equilibrio de la microbiota por ejemplo hay estudios muy claros que demuestran que cuando se utiliza oxido de zinc en la primera semana post de este la cantidad de lactobacilli al final de la semana 6 es más pequeña es más baja que cuando no se utiliza el oxido de zinc entonces estamos buscando cada vez más estrategias que donde podemos mantener este equilibrio y dejamos los antibióticos para momentos que necesitamos de verdad tratar los animales cuando hay una infección cuando hay un brote y ahí sí necesitamos tratar los animales Tenemos una pregunta de Ricardo Costa que nos dice dado que existen ya problemas en los lechones en parideras y que el principal foco de contagio es la madre no deberíamos centrarnos en ella para disminuir su incidencia en los lechones la respuesta es que en las primeras 48 horas tienes el 100% de los animales colonizados por cepas de este tococo suís patogénicas o no patogénicas y por tanto centrarte en la madre creo que no te va a ayudar es imposible a día de hoy con las técnicas que conocemos es imposible higienizar o minimizar o incluso inhibir la contaminación vertical por tanto mi respuesta es que quizá no quizá puedes si tienes un caso muy agudo hacer una medicación puntual en el pienso de lactación para bajar la presión de infección pero solamente para bajarla no para conseguirlo al 100% y la estrategia es centrarse en los lechones hay un comentario añadido a este hablo sobre todo a nivel nutricional durante la gestación o por lo menos al final de ella bueno relacionado con esto como te digo la colonización por parte de este tococo suís es ultra temprana es una de las bacterias de hecho se produce la primera contaminación se produce verticalmente en el parto y es una colonización ultra temprana por tanto no sé si es más efectivo trabajar durante la gestación a nivel de la cerda o es más efectivo ir a buscar estrategias nutricionales de cara al lechón realmente tenemos más preguntas una de David Hernández la ausencia de tratamientos antibióticos masivos periparto tanto a cerdas como a lechones permitirían tener contacto a lechones con pseudotipos no virulentos ¿podrían conferir inmunidad cruzada a los lechones de cara a las fases más críticas en el posterior de estete? No creo que entiendo tu pregunta creo que lo que lo que nos dices es si de alguna manera los lechones los serotipos no virulentos podrían de alguna manera proteger o podrían ocupar los espacios que las cepas patogénicas podrían llegar a ocupar hasta donde yo sé no existe un reemplazo total hay que buscar este equilibrio es decir probablemente es muy difícil quitarse del medio las cepas patogénicas lo único que si somos capaces de controlar la población de patogénicas probablemente teniendo cepas no virulentas quizá no tengamos problemas lo único que hay que tener en cuenta es que son los factores concomitantes es decir como decía hay muchos factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad si mantenemos a raya las cepas patogénicas y los factores concomitantes es muy probable que estos serotipos de estetococos no virulentos no desarrollen enfermedad creo que quizá esta es la pregunta PCR de saliva sería tan eficiente como PCR de fluido oral Melisa Espadaro nos pregunta esto pues diría que es un poco lo mismo desde el fondo el fluido oral es una colección de salivas y por tanto creo que tiene todo el sentido del mundo al estetococos como hemos visto se acantona en cavidad oral y en tonsila le gusta este ambiente y por tanto estamos seguros de que aquí estará el tema es cómo se interpreta es decir cuál es la interpretación de un PCR positivo normal sin un positivo o negativo porque dada la enorme capacidad de colonización que tiene esta bacteria entre el 40 o el 50 o el 80% de los animales pueden ser positivos y por tanto la interpretación es más complicada desde un punto de vista diagnóstico también nos preguntan qué método de diagnóstico considera más eficiente por saliva o por tejido cerebral probablemente en estos momentos hemos de ir a buscar yo creo que tejido cerebral es una indicación clara de que tenemos de que la bacteria ha sido capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y que está generando enfermedad pero lo diagnosticarías por los síntomas clínicos Alberto nos pregunta qué opinión tenéis del uso del ácido láurico en su prevención pues tenemos una buena opinión conocemos que los ácidos grasos de cadena corta o de cadena media tienen un efecto antimicrobiano y es una de las estrategias que a veces se utiliza sola o a veces se utiliza combinada para la ayuda o para la prevención de esta bacteria tenemos otra pregunta de Redmi Eal qué hacer para enviar un lechón de destete más controlado respecto a la colonización de estetococos suís acciones en la etapa de lactancia pues todo empieza desde el encalostramiento todo empieza desde minimizar la contaminación horizontal que se puede producir en momentos críticos del procesamiento del lechón como puede ser utilizar herramientas diferentes para la cautilización de la cola en el caso de que se haga si se están limando mejor limar dientes que no cortarlos porque hay mucha gente que no termina de procesar bien los animales evitar las heridas fomentar desde la primera semana el consumo de pienso para intentar estabilizar la microbiota y sobre todo intentar prevenir disbiosis en el momento del predestete y en el destete porque como veíais en el trabajo de Babeningen y de Irta es definitivo cómo cambia la microflora en el momento del destete justo antes del destete dos o tres semanas antes de que se produzca la enfermedad hemos de intentar proteger a los lechones de disbiosis proteger a los lechones de disbiosis significa minimizar el impacto de coccidios minimizar el impacto de diarreas post-destete etcétera 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 hay una hay otra pregunta relacionada con lo que acabo de decir y por tanto la comento y luego iría para arriba ¿habría alguna relación entre estetococos y coccidiosis en lechones? la respuesta es que podría haberla si si te acuerdas cuando estaba explicando la la posibilidad de la infección en lechones a partir del digestivo a partir del tubo digestivo uno de los factores predisponentes que hace que facilita el desarrollo de la enfermedad es la integridad de la apariencia intestinal y por tanto cualquier patógeno que altere la integridad de la apariencia intestinal pues hace más susceptible la la el desarrollo de la enfermedad por tanto puede que exista esta relación me voy Carles nos hace otra pregunta hola Carles ¿no se ha encontrado ningún factor común a los distintos serotipos para conseguir una vacuna universal independientemente de la zona geográfica? la respuesta es que no a día de hoy es donde es donde se está peleando la ciencia es decir hay discusión a nivel de los científicos en cuáles son los factores de patogenicidad que son realmente claves cuáles intervienen cuáles no incluso poner un ejemplo en Europa el serotipo más prevalente es el serotipo 2 y el serotipo 2 aquí está produciendo niveles de suilitoxina muy altos mientras que en Estados Unidos los serotipos 2 no están produciendo niveles de suilitoxina por tanto no hay acuerdo en cuáles son los factores de patogenicidad para conseguir una vacuna universal se está trabajando en ello hay grupos importantes y yo creo que también es muy relevante destacar el hecho de que siendo una patogenia que afecta al humano pues sé perfectamente que hay proyectos que involucran tanto a la salud animal en la que trabajamos como a la salud humana queda todavía Emilio Reyes nos hace otra pregunta ¿podrías comentar sobre la inclusión de antibióticos en preiniciadores versus fitobióticos ácidos orgánicos probióticos prebióticos aceites esenciales resultados vaya pregunta no sé si queréis responder a alguno de mis compañeros es que es tan grande esta pregunta yo estaba contestando una pregunta muy similar de levaduras por lo que sabemos levaduras por ejemplo todavía no hay resultados de levaduras controlando los streptocococos subis no hay resultados muy específicos de fibras funcionales controlando los streptocococos subis pero si todos estos adictivos todas estas estrategias son parte de una estrategia así de controle para mantener un equilibrio una flora microbiota una microbiota intestinal equilibrada como dice todavía empezamos a trabajar mucho con los adictivos tenemos que entender un poco mejor cuál los adictivos tienen efecto directo sobre streptocococos subis en realidad como dice Rafa la estrategia multidisciplinar de trabajar con una microbiota intestinal equilibrada claro depende mucho de los adictivos que tenemos hoy entonces prebiotex probiotex todo esto puede sí ser parte de un control de sanidad intestinal para disminuir los brotes de streptocococos subis tenemos otra pregunta de Manuel Granados realizando un control tanto en piensos como en agua llevándolos a un pH correcto 5-5.5 sedulable para el intestino y buen manejo ¿podríamos llegar a erradicar este tocococosuis? mi respuesta es que no este tocococosuis con los conocimientos que tenemos actualmente con el nivel de colonización que tenemos por parte de la cerda y de los lechones hablar de erradicar este tocococosuis yo creo que es muy complicado quizá te refieres a la palabra controlar yo creo que sí que se puede controlar teniendo en cuenta toda esta aproximación holística teniendo en cuenta todos los factores que pueden actuar en este sentido tenemos otra pregunta de Leonardo Cuevas pregunta de papillas entiendo que te refieres a si las papillas tienen una buena influencia bueno yo no soy neutrólogo pero sí que he trabajado en el campo tiempo y sé perfectamente que una papilla bien manejada es un buen elemento de manejo para incrementar el consumo de los lechones en el momento de la lactación durante el periodo de la lactación y esto favorece por tanto la respuesta es que sí siempre y cuando esté bien manejada porque he visto verdaderos desastres de papillas mal manejadas y esto empeora mucho la situación quería aportar yo algo perdonad que es que estaba contestando otras preguntas por escrito a ver en el tema de la nutrición pre de este té sabéis que el uso de papillas o piensos de primera edad va a facilitar la evolución de la flora hacia el momento del post de este té tened en cuenta que vamos a pasar de una dieta eminentemente basada en leche a una dieta que va a ser prácticamente pienso seco más agua todo eso va a conllevar un cambio gradual de la población bacteriana porque tenemos un cambio de sustancias y unos cambios de digestibilidades pero es que además tenemos un efecto sobre la morfología del epitelio intestinal todo lo que sea acostumbrar al animal a comida seca vamos a decir que no sea solo depender de la leche durante el predestete nos va a evitar o va a disminuir la probabilidad de tener estos problemas post destete Muchas gracias Fede vamos a por ejemplo darnos 5 o 10 minutos más para responder estas preguntas ¿existe reacción cruzada entre serotipos de estetococos suiz? Víctor Manuel Carrera la respuesta es que no no existe ¿la saliva podría servir para obtener esta vacuna? diría que tampoco o sea la saliva es un sitio donde estetococos suiz está presente pero probablemente no te puede servir como una como una muestra porque es muy probable que tú en la saliva tengas cepas virulentas y cepas no virulentas es decir para generar una autovacuna de la cepa que te está realmente generando problemas los sitios donde tienes que ir a buscarla son los órganos de la bacteria mejor líquido cefalorraquidio mejor articulaciones mejor bazo no pulmón no saliva es una opinión personal pero creo que creo que no hay una pregunta de José Ruiz que no entiendo es secundario algún virus creo que he citado para mí los dos virus más importantes sobre todo por su implicación en las salas de transición en los hechones post-destete los dos más importantes son el virus del PIRS y el virus de la gripe son estos dos son capaces de de hecho se potencian el uno al otro es decir el virus del PIRS potencia las enfermedades las estetococcias y el estetococo es capaz de potenciar el virus de la gripe hay trabajos bastante interesantes al respecto de todo esto para Felipe Barbosa tenemos otra pregunta de Antonio en cuanto al papel de algunos genes de patogenicidad del estetococos y la captación de hierro zinc y manganeso podríamos pensar qué deficiencias o desequilibrios de dichos minerales pueden agravar la incidencia del problema en granjas los niveles de anemia al final de la gestación lechones recién destetados y por añadido cuál es vuestra opinión al respecto de dichos minerales de forma orgánica versus inorgánica creo que la pregunta Felipe es qué opinas del uso de minerales para favorecer para disminuir la anemia ferropénica en los lechones yo estoy de acuerdo con lo que la utilización de minerales orgánicos de una manera de una manera general es más eficiente que los inorgánicos hay muchas preguntas sobre la cantidad de inorgánicos que son realmente absorbidos y realmente van a ser sistémicos y la cantidad de minerales inorgánicos que se quedan allí en el trato gasointestinal y por supuesto van también a cambiar un poco la microbiota intestinal entonces la utilización de minerales está orgánica es muy es más eficiente de un punto de vista que se acumula cantidades menores de estos minerales en el trato gasointestinal y seguro que también van a disminuir los desequilibrios en la microbiota por otro lado también hay muchas preguntas sobre sobre la eficiencia de los minerales orgánicos si miramos de manera muy científica la información que hoy está disponible para nosotros podemos ver que hay resultados muy interesantes pero resultados también que no justifican la utilización de esas formas que seguramente son más caras que las otras yo estoy de acuerdo cuando hablamos específicamente por ejemplo de zinc que zinc en la forma inorgánica puede decir cambiar la microbiota intestinal elevar un desequilibrio en los patógenos y la microbiota en general ¿vale? pero no no puede decir de forma muy muy segura cual los minerales orgánicos son los que podemos utilizar hoy con 100% de eficiencia ¿vale? pero estoy completamente de acuerdo con tu comentario que estos minerales de forma inorgánica pueden sí aumentar los casos de desequilibrio en la microbiota intestinal bien si os parece vamos a responder dos o tres preguntas y cualquier pregunta que se quede sin responder sí que os agradecería que nos enviarais las preguntas aquí y nuestro equipo de marketing nos las dirigiría al equipo técnico pero vamos a darnos unos minutos para responder tres o cuatro preguntas dos o tres preguntas más y ya está nos pregunta José Manuel José Miguel Carrizo tengo unos resultados de susceptibilidad antimicrobiana con alta sensibilidad a moxicilina ¿por cuántos días se recomienda hacer tratamiento al agua? pues por pocos porque estamos hablando de reducir el uso de antibióticos para el control de la bacteria hay dos estrategias utilizarlo durante toda la fase post-destete o utilizarlo en pulsos pero nuestra propuesta es ir a reducir el uso de antibióticos hay otra pregunta también muy interesante que dice ¿habéis observado si la enfermedad es más frecuente según la edad de destete a 21 o 28 días voy a decirte que que he visto las dos cosas he visto no no te puedo dar ningún dato de si es más prevalente en lechones destetados más tarde o en lechones destetados más jóvenes conozco empresas que tienen problemas en los dos sitios tenemos una última pregunta ¿qué manejos puntuales de control están implementando en la Unión Europea esquemas de vacunación antibioterapia manejo nutricional en conjunto los tres podrían ser altamente eficientes sin embargo el costo podría elevarse ¿cuál es tu recomendación? pues mi recomendación estaba en una de las diapositivas que has visto un enfoque holístico al respecto de cinco puntos concretos uno era la bioseguridad otro era el predestete manejos en el predestete manejos en el postestete una alimentación de los antibióticos y evidentemente metodología de higiene bien si os parece son las 5 y 27 y nos hemos pasado con gusto con mucho gusto nos hemos pasado 27 minutos de la hora prevista por el interés lo cual agradecemos enormemente yo simplemente quería agradecer a mis compañeros el soporte que nos han dado agradeceros a vosotros vuestra vuestra atención os voy a robar un par de minutos más me gustaría que nos dierais feedback os voy a enviar ahora mismo una encuesta para que nos valoreis y nos ayudéis a mejorar si hay preguntas que se han quedado por favor contactad con nosotros a través de cualquier vía una muy fácil que podéis apuntar ahora mismo es la que veis aquí enviándonos un correo a marketing arroba www.nutrition.com nuestras compañeras de marketing nos enviarán las respuestas y de nuevo gracias a mis compañeros gracias a vosotros por vuestro tiempo y nada os dejo por favor unos minutos para que respondáis la encuesta valoradnos bien por favor y nada más os agradezco muchísimo vuestra atención y estamos en contacto y saludos desde Madrid quedaros en casa gracias gracias gracias